El Hotel Río ofrece habitaciones confortables con conexión wifi gratuita en la ciudad de San Nicolás, a solo un calle de la calle Mitre, la zona comercial de la ciudad. El Santuario de María del Rosario se encuentra a 8 calles del hotel. Las habitaciones del Hotel Río cuentan con aire acondicionado, minibar y baño privado con ducha, secador de pelo y toallas. El establecimiento también ofrece televisión con canales por cable. El Hotel Río alberga un bar y ofrece consigna de equipaje y aparcamiento gratuito. El establecimiento se encuentra a 10 calles de la terminal de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.